Acompañamos a bomberos para el mundo en sus prácticas con perros en edificios derrumbados. Se ponen a punto para estar listos ante cualquier llamada de emergencia... ...tras una catástrofe y para formar a bomberos de otros países. Cuando un perro realiza lo que es la localización y sobre todo la señalización... ...donde ha quedado esa persona soportada... ...la sensación que tiene el equipo es totalmente de euforia... ...que está ayudando a poder salvar una vida... ...que eso es para lo que te llevas trabajando durante todo el año. Escucha y acompañamiento son premisas de la Asociación Almanjallar en Familia... ...que lleva 18 años trabajando en este barrio de Granada... ...donde existe la pobreza severa, altos índices de paro... ...y donde el cultivo de marihuana se ha convertido en un problema endémico. Para mí lo más grande ha sido y lo que es más difícil es... ...de cuidar, de mimar y de mantener la confianza de muchas personas... ...que creen en la transformación de la educación de las personas... ...hay muchas personas que creen en esa transformación... ...y que la pobreza se rompe por medio de la educación. Proteger el medio ambiente utilizando eficazmente los recursos naturales... ...es el objetivo de Cruz Roja que realiza con refugiados y voluntarios de la entidad... ...para luchar contra el cambio climático... ...que perjudica especialmente a los colectivos más vulnerables. Son miembros de la organización no gubernamental Bomberos para el Mundo. En las instalaciones abandonadas de lo que fue una base aérea estadounidense... ...junto al aeropuerto de Sevilla... ...van a realizar prácticas con perros para la localización de personas con vida... ...bajo los escombros, por ejemplo, de un edificio derrumbado por un terremoto. Ahora vamos a buscar un punto de sepultado para meter a uno de nosotros... ...y luego evaluaremos en la zona para dar el punto de suelta... ...y que el perro pueda hacer una batida correcta y localizar a la persona. Esos conocimientos son los que se han propuesto transmitir a los bomberos de Managua... ...la capital de Nicaragua, mediante un programa de cooperación que comenzará este verano. Bueno, aquí parece que hay una zona óptima para hacer un sepultamiento. En un país que hay tantos terremotos como en Nicaragua, hay también volcanes... ...hay situaciones de catástrofes prácticamente continuas... ...lo que vamos a intentar es formar una unidad canina... ...para que ellos, si ocurriera algo, algún evento, no tener que trasladarnos desde España... ...sino que ellos tengan los propios medios para poder empezar a buscar a las personas con vida. Bomberos para el Mundo nació en Huelva en 2015. Sus miembros tienen experiencia en la localización de personas con vida... ...en terremotos ocurridos en varios lugares del mundo. El último, el del pasado mes de febrero, en Turquía y Siria. Nuestros perros, cada vez que hemos ido a algún evento internacional... ...han conseguido localizar a personas con vida. Este último terremoto de Turquía y Siria, localizamos a dos personas con vida. Uno fue confirmado por una cámara térmica a posteriori... ...y en la segunda señalización, pues igualmente fue confirmado por otro ejemplo... ...al canino también o estos. ¿Agua? Sí, quiere agua. Agua, quito de agua. Water, water, water. Da la aguita, venga. Módele agua, chava. Ahí, dile a ver si puede mover el hombro o algo. Mis cinco días de búsqueda en el terremoto ha sido como un día súper largo... ...porque prácticamente casi no nos daba tiempo a comer. Eran operaciones de búsqueda una tras otra y solo descansábamos... ...en los desplazamientos de un lugar a otro. Mi experiencia en Turquía ha sido un poco agridulce. Ha habido una parte positiva que ha sido el poder salvar a cinco personas con mi equipo... ...y luego la parte desagradable ha sido la cantidad de muerte y de familia... ...que han sido ocasionados por este devastador terremoto. Cuando un perro realiza lo que es la localización y sobre todo la señalización... ...donde ha quedado esa persona soltada... ...la sensación que tiene el equipo es totalmente de euforia... ...que está ayudando a poder salvar una vida... ...que eso es para lo que te llevas trabajando durante todo el año. Uno, dos, uno, dos, probando comunicaciones. Se recibe fuerte y claro. Aquí habrá que ponerle un poquito de espeso y un poquito de escombro... ...para que no se vea sepultado de ninguna de las maneras. Toda esa experiencia relacionada con las técnicas para localizar a personas con vida... ...que hayan quedado sepultadas en catástrofes... ...la transmitirán Bomberos para el Mundo... ...al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Manao. Durante cinco años la ONG desplazará a varios de sus miembros... ...a la capital de Nicaragua para impartir cursos de capacitación. Hemos constatado de que ir un año a un evento... ...formar a un grupo de personas y retirarse... ...eso finalmente no conlleva nada. Es trabajar en vacío, como se suele decir. Entonces, cuando realizamos el proyecto con Nicaragua... ...decidimos hacerlo durante cinco años... ...para que esa formación se quedara impregnada en los bomberos... ...formación de todo el ámbito bomberil... ...o sea, desde accidentes de tráfico... ...incendios estructurales, rescate en alturas, rescate canino... ...y posteriormente lo que nos vayan a demandar ellos. Vamos a formar equipos caninos de localización... ...de personas sepultadas con vida... ...y que tengan una respuesta inmediata en caso de terremoto. El propósito de Bomberos para el Mundo... ...es formar cada año a unos 200 bomberos nicaragüenses... ...estos a su vez adistrarían a otros compañeros... ...de manera que los conocimientos transferidos... ...se extiendan por todo el país... ...y en cinco años se formen unas 2.000 personas. No hace mucho, hace cuatro o cinco años... ...ellos tuvieron un enjambre sísmico que se le llama... ...a una serie de temblores continuos... ...durante un periodo muy largo que nunca se había dado... ...entonces la mentalidad del nicaragüense en sí... ...es muy distinta a la que tienen... ...la gran mayoría de los países... ...ellos viven continuamente con temblores". El proyecto de cooperación con los bomberos de Managua... ...tiene un presupuesto anual de 18.500 euros... ...que aportan la Diputación de Sevilla... ...y el Ayuntamiento de la localidad sevillana... ...de Villanueva de la Ariscal... ...como cuando se trata de acudir a un país... ...que ha sufrido un terremoto... ...esa labor solidaria la realizan... ...sin menoscabo de su trabajo diario. Cuando se hace una catástrofe... ...lo que hacemos es hablar con los compañeros... ...para que nos cubran estas guardias... ...que a nosotros nos toca trabajar... ...y ellos se encargan de hacer nuestra guardia... ...y cuando regresamos del terremoto... ...pues nosotros les devolvemos esas guardias... ...intentamos concienciar sobre... ...la situación vulnerable de muchos países... ...con respecto al nuestro... ...que todo el mundo piensa... ...que todo el mundo vive como en España... ...y estamos muy lejos de la realidad... ...hay países que están verdaderamente... ...en muchísimos peligros... ...y la gente no es... ...no es consciente de ello. La unidad canina de rescate... ...es el buque insignia de bomberos para el mundo... ...los perros que la componen... ...han sido sometidos a un concienzudo programa... ...de adiestramiento conocido como Método Arcón... ...para la labor de detección de personas con vida... ...en situaciones extremas como un terremoto... ...deben reunir unas características muy concretas. ¡Oye, oye, oye, que bueno! ¡Bien, mi riquillo! No nos servirían perros que tienen tipo boxer... ...la nariz por entenderlo, hacia atrás... ...tampoco nos servirían perros tipo San Bernardo... ...que son muy pesados, que tienen mucha musculatura... ...entonces aparte de eso también... ...buscamos lo que es una serie de cualidades innatas que tienen... ...que sean perros activos... ...que sean seguros... ...que estén predispuestos lo que es al juego... ...trabajamos por los diferentes parámetros de autonomía... ...motivación y concentración... ...y la consecuente castración de partículas olorosas... ...para la localización y señalización del perro... ...a la persona sepultada con vida. Hemos elegido esta zona porque esto recrea con bastante perfección... ...lo que viene siendo un derrumbe... ...tiene una estructura y donde el hueco de escalera... ...es normalmente lo que más soporta... ...porque gracias a su entramado de gavilla y su hormigón... ...pues resiste siempre a los terremotos, o casi siempre... ...entonces se suele dar que las personas con vida... ...están debajo de la estructura esta. El instructor marca el sitio donde se le da el punto de suelta al perro... ...para que inicie la búsqueda... ...y una vez que empieza a iniciar la búsqueda al perro... ...va buscando lo que es la partícula olorosa... ...que depende lo que es una persona sepultada con vida. Una vez que localiza esas partículas... ...el perro pues señaliza en el punto donde hay... ...esa máxima emanación de partículas oloríficas... ...ladando y avisando lo que es a los guías... ...que ahí hay una persona con vida. Ecuador, México, Haití, la isla de Lesbos, Nicaragua, Turquía, Siria... ...esos son los lugares que forman el archipiélago... ...de las acciones solidarias de los componentes de Bomberos para el Mundo... ...ya sea acudiendo en ayuda de la población en situaciones extremas... ...o promoviendo proyectos de cooperación internacional. En España o en los países desarrollados... ...tenemos un sistema de bomberos bastante eficaz... ...pero si es cierto que hace falta mucho más bomberos... ...de los que estamos actualmente... ...si aquí tenemos un déficit de bomberos... ...la gente se debe de imaginar... ...qué déficit de formación y de bomberos... ...y de equipos de localización tiene en otros países... ...en vías de desarrollo. Turquía la verdad que es un país bastante grande... ...en la zona donde nosotros hemos realizado... ...estas operaciones de búsqueda... ...puede tener aproximadamente un millón y medio de habitantes... ...y la ciudad prácticamente estaba devastada. A nosotros nos destinaron un conductor... ...para poder desplazarnos tanto el equipo canino... ...como el equipo humano a los diferentes puntos... ...y cuando llevábamos aproximadamente... ...unas diez operaciones de búsqueda y detección... ...esta persona comentó con el puesto de mando que tenía una familia... ...y nos desplazó al lugar donde su familia había quedado sepultada... ...y había perdido toda la familia. La poca ayuda que nosotros... ...o mucha ayuda que nosotros podamos prestar a esos países... ...es vital para ellos... ...porque sin esa localización previa de la persona... ...no podría existir la extracción de esa persona con vida... ...y dejarían morir a miles de personas... ...como ha sucedido tristemente en muchos eventos. ...muy bien, mi chico. Proteger el medio donde vivimos supone mejorar la calidad de vida de las personas. Refugiados en centros de acogida de Cruz Roja, usuarios de diferentes proyectos sociales y decenas de voluntarios colaboran con esta entidad social en su objetivo de reducir la huella de carbono y contribuir a la neutralidad climática. Solidaridad con el medio ambiente. Que estén bien puestas, queremos calidad, calidad, no cantidad. Calidad, porque si lo ponemos mal se va a morir en una semana o dos. Estamos aquí en el Burgo, en Málaga, en el Parque Natural Sierra de las Nieves, porque en el área de medio ambiente de Cruz Roja uno de los proyectos es compensar la huella de carbono de la organización. Ya la hemos calculado, la hemos registrado en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. También en Andalucía la hemos registrado en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones. Hemos hecho planes para reducir esta huella de carbono y aquí hoy la estamos compensando. ¿Cómo? Plantando árboles. Mejor un poco la piedra, ponemos el planto. Vale. Un poco más. En todos los casos, especies autóctonas como el algarrobo, la encina, el aladierno y otras especies que están en la zona de manera natural. Desde que comenzó esta estrategia en 2020, Cruz Roja ha logrado reducir un 30% la huella de carbono que genera la actividad de su organización en Andalucía. Además, se han conseguido rebajar las emisiones de cientos de familias andaluzas que sufren pobreza energética, que han participado en talleres y recibido kits de eficiencia. Vamos a plantar más de 5.000 árboles, son 10 hectáreas y yo calculo que van a venir más de 500 personas a lo largo de estos días para ayudarnos en esta actividad. Una acción no solo medioambiental, sino también de integración y participación para las personas que viven en proceso de adaptación e inclusión en nuestra sociedad. Hemos venido con voluntariado con usuarios y usuarias de nuestros proyectos para que pasen un día estupendo en el campo mientras hacemos esta actividad ambiental y así mejoramos el medioambiente, además de compensar nuestra huella de carbono y minimizar la emisión de gases de efecto invernadero. Me llamo Polina, por aquí estoy hoy para reducir la huella de carbono con Cruz Roja, plantando los árboles y reduciendo esa huella. Por aquí estoy con muchos ucranianos que también viven con Cruz Roja como yo en España y han venido por culpa de guerra. Entonces queremos participar y cuidar al medioambiente. El mandato humanitario de Cruz Roja impulsa que se haga un uso eficiente de los recursos naturales. El cambio climático perjudica a los colectivos más necesitados, que irónicamente, asegura la organización, son quienes menos contribuyen al mismo por su propia falta de recursos. La filosofía de Alfa es, la primera, la escucha de la persona y de la realidad. La segunda es, no dame un paso si la persona no da un paso. Es decir, si tú vienes a pedir, oye no, tú que estás dispuesto a hacer por ti. Y entonces, cuando tú estés dispuesto, yo lo doy también contigo. Así define Juan Carlos Carrión, el párroco de Jesús Obrero y presidente de Almanjallar en familia, la labor de una ONG asentada en un barrio en el que existe la pobreza severa, altos índices de paro y donde el cultivo de marihuana se ha convertido en un problema endémico. Pero Almanjallar es mucho más que la suma de estos problemas. Es un barrio obrero con una gran diversidad social y un alto porcentaje de población joven. En este contexto, la labor de Almanjallar en familia se aleja del asistencialismo y fomenta estrategias en las que el esfuerzo y la voluntad de cambio son valores esenciales. Cuando este barrio surgió, en torno a los años 80-82, pues es un barrio eminentemente de población obrera. Que luego, con el paso del tiempo, muchas veces a la gente se ha quedado sin recursos o ha habido un grupo muy pequeño que han ido iniciándose en esas actividades ilícitas. ¿Qué pasa? Que luego con la crisis del 2008 se agravó mucho más y ahora puede volverse otra vez a grabar. Es una actividad muy fácil, con mucho dinero y ante eso es muy apetitosa. Y es cierto que hay mucha gente que intenta no seguir el ritmo de esas realidades. Que yo desde aquí les quiero de verdad brindar un homenaje porque es muy fácil quedar en esas redes y es muy fácil también tener un cuarto para cultivar. Muy fácil. Cuando una persona viene, puede ser derivada de distintos servicios, pero si viene por iniciativa propia, nosotros lo que hacemos es que tiene una acogida, una primera acogida con un trabajador o una trabajadora social de la entidad. Entonces al final lo que se hace es un diagnóstico de necesidades y bueno, si dependiendo de la necesidad o demanda que tenga la persona, puede ser a un tipo de recurso u otro. Porque hay personas mayores, hay personas que están en búsqueda activa de empleo, hay personas que necesitan cubrir primeras necesidades, o hay personas que están jóvenes, por ejemplo, que también acceden a un primer empleo. Al final, como hay tanta diversidad, pues bueno, Alfa se ha ido conformando y abriendo su abanico de posibilidades a distintos programas socioeducativos, con todo tipo de población. Mujeres, familias, desempleados o desempleadas, personas mayores, infancias. ¿Con qué grupo estás? Con Cruz Roja. Con Cruz Roja, vale. ¿Y ahora mismo qué actividades estabais haciendo? Procesador de texto, estamos. Vale, con alfabetización, ¿no? Sí. Vale, genial. Muchos de ellos traen conocimiento, entonces los que tienen un nivel más avanzado dan otras cosas más complicadillas para ellos, para que por lo menos el tiempo que están aquí en España pues les sirva de utilidad en un futuro para el empleo, ¿vale? Porque muchos de ellos sí se han quedado aquí a trabajar o están estudiando. El certificado digital te va a facilitar el tema de la descarga de documentos, de evitar hacer colas, de todo el tema de presentación de solicitudes, solicitudes de prestaciones, etc. te va a ayudar. Entonces, si no lo tienes, te lo hago ahora mismo en una bola en Capi y empezamos con el tema de Economato y con el Canva. No, 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 vale. Ahora estamos encontrando tema de vivienda, tanto de desahucios como problemas para pagar los suministros. Los cortes de luz, que sabemos que en Zona Norte se dan con mucha continuidad y eso es lo que más encontramos. Las personas que acuden a Alfa son de todas las edades y todas las realidades. Y cuando digo todas las realidades, también acompañamos personas privadas de libertad, personas que están en la cárcel, personas que en su vida a lo mejor se ha roto algo y han decidido que pueden componer su vida. Entonces intentamos acompañarla. Y es un proceso de empoderamiento. Una treintena de trabajadores, junto con medio centenar de voluntarios, atienden los servicios de este centro, que además de ofrecer asesoramiento y formación, es también lugar de encuentro. De lo que hacen aquí por las tardes, ¿qué es lo que más les gusta a ustedes? A mí la compañía. ¿Y nuestras pinturas? Hablar. A mí me gusta mucho hablar. A mí la compañía, el estar aquí, el hablar, el... ¿Estás ahí rato? Te desahogas o simplemente estás con alguien y sales un rato de estar ahí sola en la casa metida y te vienes abajo. Y al estar aquí ves gente y ves personas y hablas con ellas. Yo llevo aquí un año poco y me han dado la vida. En la modesta capilla, algunos niños preparan su primera comunión. Ahora es un lugar pequeño, después de ceder parte de su espacio para aulas y salas de formación. Yo cuando la zanahoria esté un poquito más, porque el calabacín ya sí lo tenemos hecho, ya ha cambiado de color. ¿Ves? Pues cuando la zanahoria ya le queda un poquito, la pasamos aquí junto con los alzadores y le echamos la salsa de soja, la aliñamos con comida y con pimienta. Yo llevo con esta mi segunda clase y hasta la vez me parece perfecta porque te enseña a preparar nuevos platillos y con ingredientes diferentes porque cada uno tenemos nuestra propia manera de cocinar los alimentos y esto es una nueva manera para mí, por lo menos. Si tú no entiendes todo, tú no puedes ir así en tu casa. Mira, mira, hay que hablar muy rápido y muy rápido. No puedes decir que... Pero vaya, está en tu derecho de comprender el mensaje que te está dando y ella está en la obligación de hacerse entender esa persona. Ahora mismo estábamos viendo el tema de las habilidades de la comunicación no verbal, cómo nos enfrentamos a una entrevista de trabajo y cómo tenemos que hacer... Bueno, un poco las habilidades del lenguaje no verbal que muchas veces transmiten más que lo que estamos diciendo verbalmente. Muchas veces podemos acostumbrar a la gente a que está con la mano puesta. Y claro, yo voy a decir una pequeña burradilla, ¿vale? Cuando yo acostumbro a tener la mano puesta, estoy cometiendo una injusticia porque casi le estoy obligando a la persona a que no ponga en juego su capacidad. Me lo dan todo hecho, yo para qué voy a esforzarme. No, no, no. Tú puedes hacer algo, tú puedes mejorar tu vida, tú puedes creer en ti y juntos vamos a descubrir ese potencial. ¿Y un tomate? ¿Rojo o naranja? Sí, rojo. ¿Rojo o naranja? ¿Rojo o naranja? ¿Más quito? ¿Rojo o naranja? ¿Rojo? No, rojo. ¿Rojo? ¿Seguro? ¿Rojo? ¿Rojo? ¿Seguro? Sí, seguro. Sí, sí. ¿Rojo? 100%, sí. Tomate rojo. Vale, perfecto. Listo. Llevamos dos semanas. La primera semana se hicieron sus fundas de tijeras. Lo primero es para que empiecen a trabajar. La semana pasada se hicieron los pileteros y esta semana creo que empiezan a hacerse los postureros. ¿Vale? Y ya poquito a poco y cuando no hay nada que hacer pues arreglo. Y ya está. Y cuando llegue el colpo pues tiene gitana. Una de las voluntarias, Silvia Jiménez, nos muestra el economato y nos habla de la importancia de que sus usuarios tengan libertad para elegir los productos de su preferencia o los que más necesiten. En caja solo pagarán un 20% de su valor. También nos explica lo injusto de la visión llena de prejuicios con la que muchas veces se observa al manjallar. Si te soy sincera, cuando hablo yo, por la experiencia que tengo, de Alfa, todo es maravilloso hasta que la ubico. El lugar es el que me merma a mí mi argumento. La gente piensa que es el barrio de la droga. Sí, oiga usted, pues sí, ¿qué? Pero aquí hay familias con un valor, con un potencial humano, que ya quisieran en muchas zonas de Granada tenerlo. La tarde en la asociación Almanjallar en Familia está dedicada a los niños y a los jóvenes. Atender a los más pequeños del barrio fue precisamente el primer objetivo de Alfa. Yo digo que la dignidad de la persona empieza por parte de elegir. Si la persona no puede elegir, algo está fallando. Eso lo vemos mucho en el economato, pero también con los niños. Oye, a los niños les planteamos muchas veces las situaciones de elegir. ¿Por qué? Porque nos tenemos que acostumbrar a elegir. Es que la libertad es el mayor don que tiene una persona. Oye, que tú tengas un panorama y que elijas aquello que más te va a hacer crecer como persona. Entonces, esa es también una de nuestras tareas. Como veis, la cantidad de alumnos que tenemos es bastante. No damos tampoco para darle una atención individualizada, continua a cada uno. Pero lo que tratamos es más o menos de trabajar en grupo, tanto esta formación y objetivos profesionales en un futuro, tanto como el desarrollo personal de cada uno. Para mí lo más grande ha sido y lo que más difícil es de cuidar, de mimar y de mantener es la confianza de muchas personas que creen en la transformación de la educación de las personas. Hay muchas personas que creen en esa transformación y que la pobreza se rompe por medio de la educación o la marginación. No me gusta la palabra marginación, ni la palabra exclusión. Me gusta más inclusión, ¿no? ¡Hasta el nuevo! 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 ¡Hasta el nuevo!